Hola, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño que yo creo que este es el programa que más pendiente pasa a toda la gente en la televisión y en la radio. Bueno, pues atendiendo la consulta que me hacen para aprovechar el tiempo de ustedes. El estadio está cerrado, estará cerrado por el mes de enero. Ya están en proceso algunas evaluaciones para que nos digan cómo están las vigas, las columnas, el concreto de la gradería, esas torres que se están viendo ahí ahorita. Por ejemplo, esa que está ahí, la del lado izquierdo de la pantalla, esa torre ya está oxidada, la capacidad de soporte del peso de los faroles ya también no concuerda con el peso que tiene. Ahorita se puede caer en cualquier momento, entonces eso representa un riesgo. Y nosotros como coordinadores de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas, que es lo que atiende el estadio, y bueno, tenemos la responsabilidad de que midamos el riesgo de las personas que van ahí. Y sabiendo pues que ya es un estadio que fue construido allá por los años 50, que tuvo un mantenimiento estructural como en los años 80, y que alberga de vez en cuando 35.000 personas, 30.000 personas, bueno, pues tenemos que tomar medidas. Y la medida clara es que las condiciones no están. Pero tenemos que hacer estudios técnicos más intuitivos, más lo que el mismo criterio nos dice. Y estos estudios técnicos nos han dicho pues que tenemos que cerrarlo mientras estamos claros en cuál es el reforzamiento que se debía hacer. En el entendido de que no podemos dejar a la capital sin fútbol profesional en un recinto de esta magnitud mientras construimos uno nuevo. Pero lo que sí es claro, y eso ya es una decisión tomada por parte de COPECO, es que no se va a habilitar el estadio para que se siga utilizando a su máxima capacidad, que estamos hablando alrededor de las 25.000 personas, 40.000 personas. Muy bien. Ya eso no puede pasar. En primer lugar porque los accesos al estadio son muy pequeños y están muy cerca uno del otro. Entonces eso genera las aglomeraciones de personas y puede provocar la muerte por asfixia. En segundo lugar porque hay unos orificios ya grandes en el concreto, producto tal vez de mismo desgaste y otras sustancias que le han caído al concreto. Y usted puede ver ya hoyos ahí de 10 pulgadas, 12 pulgadas, que ya se mira hacia abajo. Entonces eso es un riesgo. Y por otro lado también es el muro perimetral de la corona superior, un muro que solo está puesto, carece de reforzamientos y en cualquier momento se va a volver a caer, así como ocurrió lamentablemente hace 10 años. En conclusión, el estadio está cerrado en este momento, estamos pendientes de las evaluaciones que se van a hacer y que ya también otro punto es que no se va a volver a habilitar para que se utilice. Comisionado, o sea que el cierre actualmente no es porque se están ya haciendo las remodelaciones, sino porque se está levantando un estudio y hasta finales del mes de enero sabremos cuáles son las reparaciones que se le van a hacer. Las reparaciones que se le van a hacer las sabremos el 16 más o menos, porque no todos los estadios tienen condiciones que estén inseguras. Por ejemplo, las primeras 10 graderías alrededor de todo el estadio, estamos hablando de Preferencia y de Sol, que es lo que se mira ahí, todo eso está bien. La parte de SIA está bien, la parte de Falco también está bien, no hay mayor problema, la parte superior del estadio es la que representa riesgos y las dos torres que sostienen el alumbrado eléctrico que está encima de SIA y Sol. Muy bien, comisionado. Y esas partes son las que estamos esperando que nos digan qué es lo correcto de hacer con ellas. Si hay que solo darles alguna restauración, algún tipo de mantenimiento, pues de plano ya no se van a poder volver a utilizar. Lo otro es una evaluación completa de todas esas vigas que rodean el estadio, todas las torres, todas las columnas, para una restauración total, que esa ya hay un estudio previo que habla arriba de 200 millones de las pidas. Pero lo que sí hay que mencionar es que no podemos dejar la capital sin el estadio, entonces hay que tomar medidas ahí de tal forma que disminuyamos el riesgo de algún desastre. Comisionado, ¿se ha tenido en consideración en algún momento demoler el Estadio Nacional? Sí, es que la verdad de las cosas ya el estadio se quedó... Bueno, imagínense la toma que tienen ustedes ahí ahorita. Ahí es una zona de tránsito frecuente durante 20, 22 horas al día. Ya generaron una actividad de todos los que vivimos aquí en Seguridad y sabemos lo que representa meter 35.000 personas en el estadio, sabemos el caos que se arma alrededor de todas esas colonias que están ahí. Hay unas gasolineras también ahí cerca. O sea, y el estadio no debe de estar en medio de la capital. ¡Qué barbaridad! Por lo menos ya para eventos seguidos de 40.000 personas. No, yo creo que actos cívicos sí, por lo que representa la historia, tal vez actos de menor que envergadura, tal vez de 5.000 personas, de 10.000 personas, pero ya la capital merece un nuevo estadio de categoría internacional. O sea, la capital de Honduras tiene que tener un estadio para 50.000, 60.000 personas con muchas condiciones de seguridad, de estacionamiento, de comodidad, que el estadio nacional nos lastima. ¡Qué barbaridad! Comisionado. Y tengo que preguntarle, ¿ha ido usted al estadio a ver un partido? Claro. Y tengo que preguntarle porque, mire, vamos a hablar claro aquí. Ir al estadio... Si el hombre fue hasta aspirante a la presidencia y se la robaron. No, 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 mire, comisionado, vamos a hablar claro. Ir al estadio es toda una experiencia. Desde que usted deja su carro, cuadras atrás, y va caminando, y va comprando lo que hay en el camino. ¿Cómo me puede decir eso? Usted va caminando, está la señora de las tajaditas, compra las tajaditas. Va caminando, encuentra a la señora que le vende el pozol, compra el pozol. De ahí, cuando ella logra llegar al estadio, compra la camiseta. Si usted no llevaba la camisola, la compra en el camino. El sombrero. Compra el sombrero. El pito. O sea, ¿cómo me puede decir eso? Mira, ahí en mi corazón. Eso lo va a hacer. Permítame. Usted se ha encontrado con las barras del Olimpio y del Motagua, justas ahí van a hacer acceso a eso. Pero eso, comisionado, es parte de la experiencia. Y donde coloque el estadio, donde lo ponga, va a ocurrir. Y ahí van a llegar. Y ahí va a llegar la barra del Olimpio y del Motagua. No, no. En agosto del año pasado, yo trascendieron ahí unas imágenes en redes sociales que son cosas que son salvajes. No, claro. Pero eso no es culpa del estadio, comisionado. Sin embargo, en un lugar donde tengamos una plaza de acceso, donde sean plazas completas para que puedan ingresar personas, es fácil acordonarlas para que unos asesinos entren por un lado y los otros entren por otro. Pero ahí lo que tenemos son calles, un puente por un lado, un barranco por el otro, casas por el otro. No hay forma. Comisionado. Una zona de acceso de la otra solo tiene como 25, como unos menos de 50 metros de distancia entre una y otra. Es difícil poder funcionar. Comisionado Rubí. Que estas barras se encuentren. Entonces, en esa parte, sí, fíjense que hemos estado en varios estadios en el mundo. Y sí tenemos alguna experiencia en cuanto al manejo de las personas. Pero. Sobre todo de las barras que son problemáticas, como la de la Olimpia y del Motagua. Pero esa no es culpa del estadio, comisionado. Disculpe. Pero bueno, le dejo. Es su apreciación y se la respeto. Ahora, otra consulta. Así como han considerado demolerlo porque no han considerado remodelarlo por completo y modernizarlo. Es que demolerlo no se ha considerado. Lo que se ha considerado es construir otro estadio en otra parte de la capital. Bueno, pero. Es la solución. Y está bien, yo le dije, pero no demoler este. Y demoler este, ¿por qué? Y ahora usted, como es de allá de la libertad de la libertad de Comayagua, no le importa lo que ocurra. ¿Y qué vamos a hacer con ese Betusco ahí, hombre? Ahora le digo algo comisionado. Para la restauración del estadio, para otro tipo de actos cívicos también y de repente para partidos de Liga Mayor, de Segunda División. Bueno. El partido, póngale Olimpia, UPN o Motavu durante el progreso. ¿Qué van a llegar? 5.000 personas, 6.000 personas un miércoles. Estamos bien, Massa. Yo creo que hasta ahí podemos dejar el estadio. Ahí celebramos el 15 de septiembre. Ahí son otros actos cívicos. Que no los vamos a llevar a un lugar donde estemos en el estadio alejado. O sea, hay que ser congruentes con nuestra realidad. Y no podemos tampoco pensar que el agua está hirviendo o el agua está congelada. Sino que hay que encontrar una calidad equilibrada buscando sobre todo. Y en eso hay que, yo les pediría a ustedes que nos comprendan. Lo único que nosotros buscamos es que el día de mañana o hoy más tarde nos sufra una catástrofe. Ustedes imaginan que ese muro que se mira ahí arriba se caiga. Y tengamos unas 100 personas ahí arrecozadas, se van a morir, se van a morir. Todos se van a morir. Entonces, eso es lo que nosotros, nuestra principal responsabilidad. En todo lo demás es secundario. Absolutamente todo. Comisionado, le saluda Gerardo. Le saluda Gerardo Bustillo. Comisionado, ¿cómo están? Mucho gusto, Gerardo. La gente saltando es algo normal en la actividad futbolística. Entonces, hay que mantener también cuáles son los grados de responsabilidad de cada equipo. Lo que nosotros comparte es que no vayamos a tener que lamentar un desastre el día de mañana. Que ya hemos lamentado algunos. Yo me acuerdo de una final que murieron unas personas por apixia cuando estaban peleando. Incluso creo que fue la final de los horas del progreso Motagua. Y el partido continúa y esas cosas no pueden pasar. Esa es responsabilidad realmente de todos. Pero en primera instancia de quienes tienen que salvaguardar las movilizaciones de las personas. Y en este caso es COPECO. Comisionado, quiero que nos diga aquí, pero como dicen, calzón quitado, que nos diga puntualmente. ¿Es mentira que tendremos estadio abierto este semestre en el torneo clausura? Seanos sinceros. Dicen que en enero va a venir febrero, marzo, abril. ¿Tendremos fútbol en la capital estos seis meses sinceramente o no hay o no habrá? Para que la gente sepa aquí en HCH, los capitalinos, si podremos ver fútbol todos estos meses. Técnicamente no tengo la respuesta todavía. Quiero ser responsable y esperar primero la evaluación que ya fue licitada y ya esté en proceso. Pero como aficionado y como funcionario, vaya, le voy a poner un grado más serio ahí. Sí vamos a tener fútbol porque no es todo el estadio que está dañado. Y también hay espectáculos de fútbol que tienen mayor magnitud y otros de menor magnitud. Entonces, a la mitad de la gradería todo está bien, a la mitad. Y a la mitad de la gradería de sol y de preferencia para arriba, es donde empiezan los problemas. Donde usted ya empieza a ver grietas que no están bien, ese muro está suelto, las torres de iluminación están sueltas. Entonces, no podemos pensar que se va a cerrar el estadio por completo mientras no se hace uno nuevo o mientras no se restaura por completo. No, la respuesta puntual a la pregunta que usted me hace es que no, el estadio se va a abrir para eventos de menor magnitud y de menor categoría de asistencia pública. Gracias por atendernos. No me ha dado buenas noticias. No estoy muy contenta con usted. Ya ya le escucho que no está contenta conmigo, pero está bien contigo y todo esto. Le invito un cabecito o me invito a usted. ¿Cómo, cómo? Pero cuando entró, entró bien. Ahí gano un punto, pero cuando me quiere destruir el estadio, perdió dos. Pero ¿sabe qué? Lo voy a invitar, escúchame bien, comisionado. Cuando se haga un partido ahí en el estadio, lo invito. Escuche bien. Lo invito a vivir la experiencia del Estadio Nacional. Y nos vamos a ir juntos. Yo le voy a comprar el boleto. Va al estadio, dice, ¿verdad? Lo vamos a ir a ver en Olimpia Motagua y lo vamos a meter en mayo de la parra. Depende. ¿Qué es usted, Olimpia Motagua? Yo soy autor del progreso. Bueno, yo soy Olimpia, entonces metámonos a las del Olimpia. ¿Y entonces para qué va a ir a ver Olimpia Motagua si no milita? Pero escuche, déjeme, lo voy a invitar, le dejo la invitación hecha aquí públicamente y lo voy a llevar a vivir la experiencia del Estadio Nacional. Pero así como la vivimos los buenos capitalinos, que desde pequeños nos hemos ido a pie, yo me iba a pie desde la colonia a todo en medio, hasta el Estadio Nacional con mis amigos. ¿Sabe qué es eso? Que usted me diga, o sea, no sé, lastimó mi corazón. Ministro. ¿Me acepta la invitación, comisionado? No, yo se le acepto, pero también usted acepte que nos vamos a ir a meter en medio de la toparra. ¿A dónde? En medio de la toparra. ¿Y por qué en medio de las dos? Debe ser demasiado masoquista, vámonos a la de la Olimpia, pues yo soy Olimpia. Bueno, vamos a ir a meternos. Tiene miedo el comisionado a la barra, va. Definamos esta invitación. ¿Qué tiene miedo a la barra? Gerardo, ¿cuándo es el partido Olimpia-Motagua? Alex, estamos hablando de la jornada cinco, pero como no hay estadio, solo que vayan para el Olímpico, Ariel. Ariel, ¿y si el partido es en...? Ah, no, pero ¿qué tiene que ser aquí? Tiene que ser aquí. Primero que el comisionado, ¿cuándo van a abrir el estadio, Alex? Yo voy a invitar... No, yo invito al comisionado, Gabriel Rubí. Y es que es tacaño el comisionado, que no le puede invitar en el boleto. No, es que de mí nace, yo lo quiero invitar. Yo no sé si es tacaño o no es tacaño, yo lo estoy invitando. Con fines periodísticos, va, no quiero que vaya a empezar la retontera. ¿A usted invita a la entrada? A todo, lo voy a invitar a la entrada. ¿Las carnitas? También. A las tajaditas del camino también. A el fresco de horchata del camino también. Vais de enferma. ¿Dónde vive el comisionado? ¿Aquí en Tegucigalpa o en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa vive el comisionado. Sí, el comisionado tiene que tener... Pero no hay estadio, ¿va? Hombre, ¿cómo no ir al estadio? Si era aspirante a ser presidente de la FENAFUT. Bueno, ¿cómo quedamos entonces? Acepta. Ah, no, así quedamos. Bueno. Vamos a ir al estadio juntos, pero la voy a enseñar cuáles son los principales riesgos que tienen ciertos espectáculos, no todos. ¿Cuáles son qué? Los principales riesgos que tienen ciertos espectáculos de fútbol. Y yo le voy a enseñar a usted a que se enamore de un espectáculo en el Estadio Nacional. Lo siento como con miedo de ir al estadio, comisionado. Y le voy, ¿sabes qué? No, hombre, de repente yo puedo caer ahí pegado al cerco. No, hombre. O si ya voy con Karina me va a llevar a... Comisionado, y no solo eso. Le voy a enseñar también... Le voy a enseñar también a salir del Estadio Nacional cuando haya ese tipo de partido. Así que no se preocupe, que va con toda invitación. Gracias, comisionado. Va pagado, gracias a ustedes. Saludos a todos. Vaya, pues chequen. No me va muy contento. Él dice que es que yo no lo quiero, ¿de qué día? No me va muy contento.